¿Qué es el significado original de la canción? De hecho, se llama como yo, Gabriel. La verdad es que es una casualidad bastante impactante, o por lo menos lo fue cuando escuché una entrevista de este grupo, esta banda de música española. Y fue muy emotivo porque yo soy bastante activista con el colectivo LGTBI. Y bueno, que se hubiese cambiado el nombre al mismo que tengo yo, pues la verdad que fue bastante, no sé, una gran coincidencia. O no. Simplemente tenía que estar en mi camino, ¿no? Pero fue algo bastante... Un impulso para continuar con esta creación que yo tenía en la cabeza. Porque realmente cuando escuché la canción de Amaral, iba en el coche y se me pasó por mi mente la coreografía completa. Y dije, esto tengo que aplicarlo, tengo que plasmarlo ya y hacerlo. Salió este evento de la gala benéfica de Huelva Danza por el Sahara y lo vi como una oportunidad. Y claro, pues, también el significado personal que le doy. Al principio tenía... estaba encaminado a autoconceptos, ¿no? Pero conforme iba escuchando más y más la canción, me di cuenta de que realmente no había sacado lo que realmente expresa para mí. Y bueno, durante un año, este último año y poco más, he estado sometido a una situación emocional y personal bastante dura. Y bueno, he estado rodeado de personas que me han hecho mucho daño, han sido muy tóxicas, han intentado imponerme ciertas maneras con las que yo no comulgaba. Ha sido muy estresante todo, muy agobiante y bastante horrible. Emocionalmente he estado muy desgastado en mi sentido de que no conseguía gestionar la situación y mis emociones. Entonces necesitaba que algo guiara mi vida, necesitaba orden. Y esta canción, pues, fue como poner en versos todo lo que yo sentía. Tenía mucho en mi interior, tenía rabia, tenía impotencia, sentía frustración, soledad también por momentos, incomprensión. Sentía que no era libre, que yo no podía ejercer mis pensamientos, no podía tomar mis propias decisiones. Entonces, ese es el significado que yo he querido darle a esta canción, expresar esos momentos en los que hay personas que se enfocan en hacer daño. Pero más allá de eso, es sufrimiento, es dolor, pero hay que mantener algo positivo siempre. Y realmente lo positivo de todo esto es que la vida, o lo que sea, me ha enseñado a que a estas personas les ha llegado su momento y no deben continuar en tu vida. Y hay que aferrarse a uno mismo también. Mis sentimientos siempre han sido nobles, quiero decir, nunca he pensado en el mal, en hacerle un mal a nadie, ni he querido nunca desearlo, no ha estado nunca en mi cabeza. Sí, es verdad que he sentido rabia, porque es difícil ver como tú quieres llevar otra vía, quieres encauzar las cosas, quieres poner tierra de por medio, o estar en paz simplemente. Y te obstaculizan todo, entonces es muy frustrante cuando tienes que remar a cota en corriente, es muy cansado, pero el final es gratificante. ¿Por qué el color morado está asociado a la magia? Bueno, incluso simboliza a la espiritualidad, a la sensibilidad, al amor, a la independencia, a la pasión, a la creatividad, a la dignidad. Bueno, incluso simboliza, si hablamos en términos religiosos, simboliza la piedad y la misericordia. Realmente, ese era uno de los objetivos de esta colorografía. Intentaba, o por lo menos lo que yo quería era sentir, pues eso, paz. Y estar, pedir, sí, pedir piedad o misericordia para poder estar tranquilos. Realmente, creo que todos tenemos derecho a hacer con nuestra vida lo que realmente sintamos, sin tener por qué cambiar. Siempre y cuando no le hagamos daño a nadie, pero uno es libre para hacer lo que quiera. Y realmente quería pedir a estas personas que, por favor, hicieran con su vida lo que quisieran, pero que me dejasen vivir en paz. Ese era uno de los grandes, de las grandes necesidades emocionales que sentía y que me salía a expresar con esta canción. Porque esta canción es como, he estado sometido a todas tus fechorías, pero salgo grande, salgo victorioso. Porque yo no voy a caer en esa tentativa, ni en esa trampa de, voy a actuar como tú. Voy a tener la misma actitud que tú, al contrario. Voy a seguir igual, porque son mis principios. Y por eso es algo victorioso. Porque soy capaz de gestionar todo esto. Soy capaz de liberarme. Soy capaz de ser libre. Y de encauzar mi vida y de tomar las decisiones que yo quiera o necesite. Se dice que las personas que han estado atraídas a este color tienen como un aura de misterio. Y es por eso que a veces es el color de los artistas a los que les gusta sentirse un poco, les gusta sentirse poco convencionales. Y realmente es mi caso. Desde muy pequeño, el color morado ha estado presente en muchas situaciones. Y ha sido siempre uno de mis colores preferidos y no el que más. Me gustan las prendas de color morado, me gustan los tintes de color morado, me gustaba dibujar con el color morado. Había personajes de Disney o de series infantiles como Pokémon. Hay algunos Pokémon que me encantaban, que eran de mis favoritos y son de color morado. Como son Ghastly, o Gengar, o Hunter, o Mewtwo. También, y bueno, en Disney está Megara, que era una de mis favoritas. Y me encantaba el vestido que llevaba, porque el color era precioso. Y siempre ha estado presente el color morado en mi vida. Y entonces es muy representativo en mí. Por eso el color morado era perfecto. Tengo dos alas de Isis. Una es plateada, una son plateadas y esta es de color morado. Y quería usar el color morado porque se ajustaba mucho más a lo que quería expresar. Y como ya he dicho antes, tratar de la sensibilidad, la independencia, realmente buscaba eso. Buscaba separarme de todas esas cosas, transmitir esa sensibilidad, esos sentimientos que yo tenía adentro, compartirlos y apoyar a esas personas que también están pasando por esa situación. O situaciones similares, en las que una serie de personas quieren controlarse, básicamente. Y entonces no podía ser otro color que este. Para el catolicismo, como ya he dicho, si atambramos en términos religiosos, pues representa piedad, misericordia o simboliza estos dos aspectos. Pero también el luto y la muerte. Y casualmente, el día en el que se celebró la gala benéfica, justo después del espectáculo, a las dos horas prácticamente, más o menos, después de terminar el show, mi madre había fallecido. Entonces fue, me quedé en shock, mi madre estaba, lleva enferma bastante tiempo y no había solución. Realmente ha sido, merecía ese momento de paz. Porque es muy, muy duro pasar tanto tiempo así, que ni siquiera estás viviendo. Entonces fue muy impactante. No me esperaba para nada que sucediese ese día. Justo antes del espectáculo fui a visitarla. Y fue bastante duro concebir todo eso. Antes del espectáculo, puedo verla. Me doy cuenta de que su estado es mucho más deteriorado. Estaba mucho más deteriorado. Pero, actúo, siento liberación, que es el nombre de esta coreografía. Y después recibo la noticia de que nos ha dejado. Entonces, no sabía cómo comprender todo esto. Pero, ha sido muy, una gran casualidad también, una gran coincidencia, que justo ese día sucediese eso, cuando realmente todo el, las emociones que escondía a esta coreografía, era todo el significado, lo simbólico, todo estaba muy unido y fue muy chocante. Como ya había dicho antes, lo que intentaba buscar en la coreografía era, o lo que intentaba encontrar era, o lo que intentaba encontrar era, paz, tranquilidad. Y realmente el color morado, pues, promueve esta armonía, ¿no? Este, este, la armonía de la mente y las emociones, ¿no? Este, ayuda a ese equilibrio mental, a encontrar una estabilidad mental, paz mental. Y, y realmente es lo que yo necesitaba. Durante este año, bueno, no durante este año, porque, por cuestiones externas a mis capacidades, porque no soy yo quien puede gestionar ni decidir eso, no he tenido la sesión, no he tenido la oportunidad de, de, asistir a sesiones o a terapias psicológicas, lo cual no significa que no las haya buscado o no las haya necesitado, sino que, eh, las sesiones o las terapias psicológicas, si son por la salud pública, eh, son muy, muy, muy específicas. Si no tienes una, eh, necesidad imperiosa de, porque tengas alguna enfermedad mental, eh, no, eh, tienes derecho a, asistir a sesiones, eh, de terapia psicológica. Eh, pero, eh, si tuve la ocasión de asistir a, a una, eh, forma distinta de, de, de entender la, la vida o de, eh, eh, o las emociones, los mensajes de, de tu cuerpo, que es la biodescodificación. Tuve la oportunidad, como digo, de, eh, asistir a una sesión, y, fue muy positivo. Y justo, me ayudó a encontrar esto que tanto anhelaba. Paz mental, paz interior, estabilidad emocional, como gestionar, como controlar mis emociones sin que me hagan daño. Eh, estas personas que intentaban hundirme, eh, sabían cuáles eran mis puntos débiles. Entonces, eh, es por ello que tenía que controlar mis emociones y, y, eh, ser firme, ponerme firme, sin, sin llegar a, a perder el equilibrio, que era la clave de todo esto. Eh, el color morado, precisamente, causa un efecto, eh, de, de empatía y control de, de las emociones, que es justo lo que, lo que estamos hablando. Entonces, es, 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 es bastante simbólico en, en la colorografía y, y en, en el mensaje que, que quiero transmitir. También se dice que las personas que, que, a las que les gusta mucho el color morado, tienen la necesidad imperiosa de participar en, en, algo humanitario. Algo que ayude a las personas que lo necesitan. Y, eh, soy yo. Eh, desde muy pequeño, eh, estaba muy, 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 concienciado con muchos problemas sociales, eh, en mi país y en el mundo entero. Eh, 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 eh la diferencia. Y es justo a lo que fui en este caso. Fue precisamente lo que hice justo ese día. Estaba participando en una gala benéfica para ayudar a los niños y a las cosas emocionante. Tenía una ilusión muy grande y fue muy bonito contribuir a ese espectáculo tan precioso y tan bonito y de tanto corazón. Participamos muchas personas y todo salió muy bien. Me hizo especialmente ilusión que la organizadora, que es mi amiga, quisiera contar conmigo para este espectáculo. Es un proyecto muy bonito y muy humano. Además de participar en proyectos humanitarios, las personas a las que les gusta el color morado también sienten esa necesidad de hallar seguridad emocional. Y volvemos a lo mismo. Es todo el complejo simbólico que he querido mostrar en esta pieza, en esta danza. Las velas representan dos partes de mi. Es cierto que la canción dice, no estoy partida en dos, ni me siento confuso. Y es por eso que, aunque no me sintiese partida en dos, lo estaba. Porque una parte de mi me decía, haz esto. Y la otra parte me decía, haz lo otro. La parte que me decía, haz lo otro, era la parte tóxica. Y la parte que me decía, haz esto, es la parte auténtica de mi. Entonces, esas dos partes son mi yo auténtico, mi yo como individuo. Y la otra parte son mis vínculos tóxicos más arraigados a mi persona. Los que han estado durante mucho tiempo en mi vida y que marcan una intención después. Porque el proceso ha sido doloroso. Sin embargo, hay una parte de mi que quiero que siga viva. En pie. Que siga luchando, que siga adelante. Que es la parte de mi yo como individuo. Mientras que la otra es una parte que simplemente quiero que desaparezca. Que no forme más parte de mi. No le deseo ningún mal. Pero no quiero que siga mi camino. No quiero que siga mi vida. Quiero tener esa independencia. No necesito de vosotros. Y no quiero continuar con vosotros. Porque lo que hacéis es daño y lo cubrís con amor o cariño. Pero realmente no. Entonces, quería separarme de eso. Y es por eso que al final de la coreografía, hay una parte, la canción dice... Ni tratarías de parar lo que no tiene remedio. Y lo que no tiene remedio era esta desvinculación con esta otra parte de mi. Y es por eso que una de las velas permanece encendida y la otra es la que apago. La que apago es la que quiero que deje de formar parte de mi. Y la que dejo encendida es mi yo como individuo. Las alas de Isis. ¿Qué representan? Pues... Una de las representaciones o interpretaciones que se les da es el abrazo de la diosa protectora. Isis era la diosa, la gran diosa, también considerada como la gran madre. La diosa protectora por excelencia. Y entonces también se le conoce como la madre protectora. Desde que tenía 15 años tuve que asumir un cambio muy grande en mi vida. Y era que mi madre ya no iba a estar al 100% y menos para mi. Sino que era yo el que tenía que estar para ella en gran medida. Entonces, desde ese momento perdí un pilar muy grande porque necesitaba... Bueno, el vínculo que yo tenía con mi madre era muy fuerte y entonces ya no era exactamente igual. Y digamos que buscaba ese abrazo también, ¿no? Quizás podía ser un abrazo individual, a mí mismo, un autoabrazo, ¿no? Pero realmente lo que buscaba era que de alguna manera ella, de una forma espiritual o de una forma metafísica, ella pudiese abrazarme y pudiese seguir siendo la madre protectora y estuviese ahí, ¿no? Entonces, quería envolverme en este recuerdo, ¿no? Quería mantener eso como última cosa que pudiese decirme mi madre. Porque mi madre ya entonces, desde hace bastante tiempo, antes de la gala, no podía hablar. Entonces, no podía expresarse demasiado porque tampoco podía moverse. Realmente podías intuir lo que quería decir con su mirada. Y bueno, sinceramente, cuando escuché esta canción, yo siempre he tenido muchas ganas de usar las alas de Isis y hasta ahora no lo había hecho en ninguna coreografía. Y cuando escuché esta canción de Amaral, me propuse, bueno, como os dije, iba en el coche y se me vino toda la coreografía por la mente y era con las alas de Isis. Entonces, quería mantener eso. Al principio, sentía un poco de dudas, pero después lo tenía muy claro por todo lo que significaba y todo lo que conllevaba usaba, usaba las alas de Isis unido al significado que yo le daba a la canción. Que todo estaba, todo encajaba bien, todo estaba unido y eso quería que quedase ahí. No quería perder ninguna pieza del puzzle. Pero sí, es verdad que tenía muchas ganas de usar las alas de Isis y esta era la oportunidad. Y bueno, espero que, el resultado me gustó mucho y espero que también haya gustado a los demás. Los movimientos que uso en la coreografía con las alas son bastante simbólicos también, tienen sus interpretaciones. Entonces, por ejemplo, hay un movimiento que se llama la victoria, que se realiza con los brazos extendidos hacia arriba y se realiza una especie de vibración con las manos, con los brazos. Y como digo eso, ese movimiento se llama la victoria. Y como ya he expresado antes, justo está al final de la coreografía, que no es casualidad. Estaba pensado hacerlo así para, desde el principio, intentar expresar todo lo que ha sido el proceso y al final decir, pues a pesar de haber sufrido con tu forma de ser, no voy a actuar de la misma forma. No te voy a hacer pagar con la misma moneda. Me quedo como soy, este soy yo, y salgo victorioso dando un paso al frente sin ser como tú, siendo el yo, buscando esa paz. Hay otro movimiento que, bueno, los giros están inspirados en el giro sufí, que es un tipo de danza de Turquía, que consiste en girar todo el tiempo sobre ti mismo, dejando la mirada fija en un punto, ya sea tu dedo, sea concentración en ti mismo, sea hacia arriba, puedes enfocar la mirada en cualquier punto, pero tiene que ser fijo, porque perderías el equilibrio, podrías marearte, tienes mucha técnica. No es cuestión de segundos, ni minutos, ni días. Es una práctica bastante costosa, pero es muy intensa, muy bonita en la coreografía, para mi gusto, ha quedado bastante bien. Me ha gustado mucho, y realmente el giro sufí lo que representa es dejar lo terrenal para alzarte a lo celestial, ¿no? Dejar lo material, lo físico, para conectar contigo mismo, o con el mundo, o con la vida, o con lo que uno quiera, ¿no? Es muy espiritual ese movimiento. Entonces, esos momentos, esos giros que realizo en la coreografía, es para decir, abandono, abandono lo que hay aquí, para irme a mi yo interior, conectar con él, volverme firme, seguro, alcanzar esa seguridad emocional, tener ese poder sobre mí mismo, y es bastante intenso. Pero sí, es un movimiento que representa todo esto, todo esto. Hay otro, bueno, justo, no solamente los giros, hay un movimiento que es el más impresionante para mí de hacer, y fue muy difícil. Y es el avión, que es este movimiento que extiende los dos brazos y vas girando, formando como una especie de espiral. Ese movimiento se llama el avión. Y al igual que los otros giros, pues se trata de eso, de salir de este bucle, de este círculo vicioso, tóxico, para hallar paz interior. A veces, en la coreografía ha intentado representar a ángeles caídos, ¿no? Como alguien decepcionado por todo lo que, a lo que ha estado sometido alrededor, que le ha agumado y le ha hecho de caer, sentirse hundido. Y esa es la primera parte de la coreografía en la que estoy como decepcionado, estoy roto. Y ya luego rompo con esa parte en el momento en que empiezo a girar, a girar, me empiezo a desvincular de esa parte de mí. Luego salgo victorioso y es el momento en el que me siento preparado para apagar mi parte tóxica, mis vínculos tóxicos, y dejar viva mi yo interior. Dejar esa parte viva. Así que eso es todo de la coreografía. Espero que os haya parecido interesante, que os haya gustado. Bueno, al igual, espero que os haya gustado la coreografía. Está disponible en mi canal. Siento mucho que al principio no se perciba muy bien los movimientos por la iluminación. Pero próximamente intentaré subir una versión mejor grabada. Y bueno, si no estáis suscritos, podéis hacerlo. No olvidéis darle a la campanita, ¿vale? Porque si no, Youtube no os avisa de los videos que voy publicando. Y bueno, si os ha gustado este video, les podéis dar a me gusta o no, haced lo que queráis realmente. Podéis dejar los comentarios que queráis. Para mí será un placer escucharos si os ha parecido interesante o no. Y nada, nos vemos para la próxima. Chao.